Reunidos con el equipo de educación, salud y bienestar, hace un momento. Estamos trabajando ya, como ustedes saben, son tres programas de bienestar que estaremos incorporando a partir de 2025. El programa de mujeres de 60 a 64 años, que vamos a iniciar el próximo año con 63 y 64. Ya en su momento, cuando entremos al gobierno, vamos a explicar, porque a partir del 1 de octubre iniciará la inscripción, la convocatoria y la inscripción de mujeres en módulos. El programa de becas para niños y niñas, que iniciaremos el próximo año con la universalidad en secundaria, que se va a hacer en los planteles educativos a partir de octubre, la inscripción a este programa, y se va a dar las becas a las mamás, para que las mamás tengan la titularidad de la tarjeta, a menos que, pues, por alguna razón la mamá no esté presente, entonces sería el padre o el tutor. Y también inicia a partir de octubre el proceso de inscripción en las escuelas, y el programa de salud casa por casa para las y los adultos mayores, que también va a iniciar un censo con un tamizaje a partir de octubre. Ya bienestar va a ir casa por casa a los 12 millones de adultos mayores, y discapacidad, que se incluye también en el programa de salud casa por casa, con un tamizaje que se llama, es decir, qué enfermedades tienen, qué problemas tienen, etcétera. A partir de ahí, también este año iniciará la convocatoria para la contratación de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, para que a partir de enero inicie ya el programa de visita. Entonces, todo eso ya lo estamos trabajando para que el primero de octubre en la toma de posesión pueda anunciarlo claramente, y como vamos a tener mañaneras, pues, vamos a ir anunciando en las mañaneras la dinámica de cada uno de los programas. Eso por un lado. Por otro lado, como saben, ayer nos reunimos con el gabinete, tuvimos tres presentaciones generales, una de Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, sobre la situación económica del país, cómo cierra y cómo esperamos el 2025, cómo vamos a construir el presupuesto del 2025, las prioridades, y también, pues, la visión general del gobierno y los programas prioritarios, que ya los conocen ustedes, porque son los tres programas de bienestar, los trenes, terminar el tren interoceánico, el tren maya, los trenes hacia el norte de la República, carreteras, que estamos definiendo cuáles carreteras, y los programas de agua, también obras importantes de agua, que ya también las estaremos anunciando como las grandes prioridades del próximo año. Además de, ya lo anunciaremos también, vamos a hacer un programa muy intensivo para poner en orden todas las concesiones de agua en el país. Entonces, todo eso estuvo platicándose. Hoy en la tarde tenemos reunión también, hoy vamos a ver temas de economía, energía, ¿y qué más? Economía, energía y obras, infraestructura, y mañana estaremos viendo los principales programas sociales, y después nos volveremos a citar para seguir trabajando con el gabinete. Entonces, como ven, vamos muy avanzados, y el primero de octubre, pues ya tenemos claridad de los primeros 100 días de gobierno, prácticamente día con día, qué vamos a hacer cada uno de los días. Son estas encerronas que estamos teniendo, más bien en las tardes, como hay muchos compañeros que siguen en el gobierno, sea en el gobierno de la ciudad, o en el gobierno federal, o en el partido, que todavía tiene algunas tareas, Mario, en el partido. Entonces, les era muy difícil salir de la ciudad, entonces decidimos tomar las tardes para estas reuniones. Entonces, pues este es más o menos lo que quería platicarles. El día de ayer creo que quedó muy claro el tema de las plurinominales, cómo se distribuyen y cómo no hay margen para la interpretación de la ley. Así que esperemos que el Instituto Nacional Electoral actúe conforme a derecho, y en su momento el tribunal electoral. Ahora, dije que ya no iba a hablar nada del partido, porque ya no me corresponde como presidente electa, pero aprovechando que está Mario Delgado aquí, que ya tiene las dos cachuchas, casi secretario de Educación y todavía presidente del partido, quiero aprovechar que están ustedes aquí para que pueda hablarles un poco de cuándo se está convocando el Congreso. Yo ya no hablaría de eso, espero que Mario pueda platicarles un poco de ese tema y después, si quieren, contestamos sus preguntas. Adelante, Mario. Muchas gracias, Presidenta. Pues sí, efectivamente recibimos recomendaciones de la líder de nuestro movimiento, que es la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que con ese liderazgo del movimiento, la semana pasada, en el Teatro Metropolitan, nos dirigió unas recomendaciones que evidentemente nosotros hemos considerado en el partido. y estamos ya en la ruta de la renovación. Será una renovación muy ordenada, que resulte con una dirigencia muy fuerte, muy organizada, muy apoyada por la militancia, porque lo mejor que podemos hacer, el mejor legado que dejemos, podemos dejar la dirigencia que se va, es dejar una dirigencia todavía con más instrumentos, con más posibilidades, para que siga creciendo nuestro partido y nuestro movimiento. Entonces, hemos estado trabajando, el Comité Ejecutivo Nacional, con el presidente del Consejo Nacional, el gobernador Durazo, para definir ya la convocatoria. Entonces, tenemos un borrador de convocatoria. Lo ideal, en términos de tiempos, es que el Consejo Nacional, que es la instancia a la que le corresponde, convoque a un gran Congreso Nacional el próximo 22 de septiembre, es decir, una semana antes de que inicie el siguiente gobierno, para que se elija la nueva dirigencia, que tendrá una vigencia hasta de tres años, es decir, que termine en octubre del 2027, ya que pasa el proceso electoral del 2027. Entonces, los consejeros nacionales y los congresistas tendrán una vigencia hasta el 2027. Esto nos da una gran oportunidad de organización, porque no tenemos… hay dos procesos electorales, entre el 2024 y el 2027, entonces nos da una gran posibilidad de organización. Entonces, sería el Consejo que tendrá que reunirse cuando lo convoque el gobernador Durazo, en la primera semana de septiembre. Ahí el Consejo aprobará la convocatoria, se publicará para que nuestros congresistas se vayan preparando y asistan el 22 de septiembre. También nos hizo una recomendación muy clara nuestra líder, Claudia Sheinbaum, de aprovechar y hacer una revisión de los documentos básicos. La verdad es que la realidad en nuestro país, la realidad política ha cambiado muy rápido para bien y no obstante que la última reforma de los estatutos y documentos básicos es de 2022, bueno, pues muchas cosas han ocurrido que es conveniente que estén reflejadas en esos documentos. Por lo tanto, vamos a convocar en ese Congreso Nacional a mesas de discusión, mesas de análisis con la militancia sobre reformas posibles a los estatutos y a los documentos básicos. Quiero recordarles que el Congreso Nacional es la máxima autoridad del partido, es quien debe tomar las principales decisiones y estos congresistas tienen un origen democrático, porque recuerden que fuimos a elección de congresistas nacionales, pusimos urnas en las plazas públicas del país y con voto libre y secreto se eligieron a los 3 mil congresistas en todo el país en el 2022, a mediados del 2022 y llegamos al Congreso Nacional el 17 y 18 de septiembre de ese mismo año. Entonces, tienen toda la legitimidad de representar a la militancia, por eso estamos en la posibilidad de convocar a un Congreso Nacional y hacer esta renovación que nos ha pedido nuestra dirigente. Y la nueva dirigencia entraría en vigor a partir del 1 de octubre. Esa es la ruta que se está planteando. Obviamente, tiene que haber una elección democrática dentro del Congreso Nacional, que los congresistas decidan libremente quién será la nueva dirigencia. La gran mayoría del Comité Ejecutivo Nacional se va a renovar porque muchos de los integrantes del Consejo, del Comité, perdón, fueron diputados electos, algunos nos están invitando al gobierno, como es el caso de su servidor y de Citlalí Hernández. Entonces, prácticamente se renuevan todas las carteras, lo cual es muy bueno para que la nueva dirigencia entre con todas las posibilidades de trabajo y organización. eso es lo que vamos a plantear para Morena. Y sí quiero hacer la distinción de lo que ocurre en los otros partidos y lo que ocurre en nuestro movimiento. Vamos a salir todavía más unidos, más fortalecidos, para que sigamos apoyando el gobierno de la transformación. lo detallará la convocatoria, si es antes, si se abre un plazo de registro antes o es durante el propio Congreso. Congreso. Listo. Camila Ayala. Buenas tardes. Consultar, solamente una precisión de este último tema que mencionaba Mario Delgado, sobre el costo o el presupuesto para este Congreso y los recursos, ¿cuál sería y si también va a prevalecer la equidad de género? No, la equidad ya en género es algo que es el primer partido que lo hizo, que lo promovió, de hecho tenemos más legisladoras que legisladoras, entonces eso no, hay duda. ¿Dónde lo vamos a pagar? Pues del presupuesto del partido, tiene presupuesto para gasto ordinario, entonces se va a pagar de esa manera, estamos buscando el lugar adecuado, ya se los comunicaremos. Pero, digo ya, cuando tengamos el costo lo informaremos como siempre, ¿no? No, no es un tema. También preguntarle a la doctora, justamente con esta reunión que mencionaba que tuvo con Rogelio Ramírez de la O, sobre qué esperan del presupuesto para 2025, también la calificadora ayer, Fitch Ratings, señaló que, pues le preocupa a los débiles indicadores de gobernanza que podrían, pues estar limitando la calificación soberana de México y esto por la situación política que enfrenta el país, me gustaría consultarla, ¿cómo está estos señalamientos de la calificadora y pues también qué prioridades están dando para el 2025 en materia presupuestaria, pues tomando en cuenta lo que nos ha mencionado previamente, doctora? No, no tengo, no leí lo que comentas, habría que leer exactamente qué es lo que está planteando la calificadora, no tendría por qué cambiar la calificación, la situación política del país es muy buena, hay una estabilidad política en México, mostrada en la última elección, hay democracia, hay libertades, la situación económica es buena, nosotros estamos planteando que para el próximo año podamos hacer un presupuesto que tenga un déficit de entre 3 y 3.5 y ya sabemos cómo van a salir los recursos, de dónde, entonces no veo que al revés, sigue de manera muy importante el deseo de muchos inversionistas extranjeros de seguir invirtiendo en nuestro país y la situación económica es buena y el presupuesto es bueno, los ingresos son buenos, entonces no tiene por qué cambiar, al contrario, vamos a estar todavía en mejores condiciones. ¿Habrá alguna dependencia federal o una secretaria que tenga una prioridad en materia presupuestaria, le darán algún mayor monto y también consultarle ayer que presentó la nueva secretaria de las mujeres, cuál sería el presupuesto que estarían estimando? Sí, ya vamos a ver en cada una de las áreas, el presupuesto se define a partir de las prioridades del gobierno y las prioridades son los tres programas, todos los programas sociales o programas de bienestar que además van a ser derechos constitucionales, los tres programas de bienestar nuevos, la atención a la salud, la educación, el programa de vivienda y el programa de infraestructura pública, trenes, carreteras, agua, esas son las grandes prioridades para el 2025, tienen que ver con mantener los programas de bienestar, con aumentar los derechos, con garantizar y porque vamos, como ustedes saben, a crear más preparatorias y más universidades públicas y salud, obviamente, el IMSS bienestar, el IMSS, el Issste, el IMSS tiene sus propios recursos porque recibe recursos federales de la patronal o de los empleadores y de los propios trabajadores y al mismo tiempo las obras de infraestructura que generen empleo. Miren, vamos a construir el próximo año al menos 100 mil viviendas nuevas. Se estima que por cada vivienda que se construye se generan cuatro empleos directos sin contarlos indirectos. Eso significa 400 mil empleos nada más de la construcción de 100 mil viviendas. Además de trenes que se estima que es por lo menos 150 mil empleos más. Eso sin contar inversión privada. Estamos hablando de 550 mil empleos adicionales el próximo año. Entonces, por eso hay estas prioridades y Secretaría de las Mujeres la vamos a ser más territorial. Ya están trabajando con bienestar porque, como dijo ayer Citlaly, además de las tareas que tiene hoy el Instituto de las Mujeres, el objetivo es que para empezar llegue una cartilla de derechos de las mujeres a cada hogar de nuestro país, a cada mujer adolescente y adulta de nuestro país que sepa cuáles son nuestros derechos establecidos en la Constitución y a dónde tiene que dirigirse si esos derechos no son, no se cumplen. Salario, a trabajo igual, salario igual. Si eso no es cierto, ¿a dónde tiene que dirigirse para poder cumplir? Esa es la primera base de lo que vamos a realizar con Citlaly. ¿Y tendrán algún estimado de monto de recursos que se le podría asignar o se pediría mayor presupuesto para esa secretaría? Vamos a revisarlo porque lo que queremos es que ayer se los plantee, vamos a trabajar muy integrados como trabaja ahora el gobierno federal, incluso más en ciertas áreas. De tal manera que no tengan que ver cada secretaría con sus propios promotores o promotoras, sino que bienestar ayude a las otras secretarías como ocurre ahora. Y por ejemplo, becas que va a llevar Mario, ahora va a haber las inscripciones en las escuelas para las becas, normalmente se hace de manera indirecta. Y ya por último, la Asociación Mexicana de Hidrocarburos ayer propuso retomar las asociaciones público-privadas para desarrollar más yacimientos petroleros. Ellos señalan que si se da pues esta alianza se podrían invertir más de 56 mil millones de dólares. Me gustaría consultarle, doctora, cómo ve esta propuesta de que se abra el mercado hacia las inversiones privadas. El mercado en ciertas áreas está abierto, está en la Constitución y está establecido qué porcentaje de esa extracción si la hace un privado le entrega a Pemex o a la Tesorería o al Estado Mexicano. Entonces, eso digamos está establecido. Lo que nosotros no queremos es regresar al pasado. Fíjense, ayer nos lo presentó el Secretario de Hacienda. En el 2012 y el 2013 con la idea de que venía la reforma energética aparecieron más inversiones. Al 2014 disminuyó porque no quisieron invertir, número uno, y segundo, tampoco era la panacea que habían planteado la reforma energética. Entonces, lo que nosotros no queremos es este esquema de asociación público-privada en donde el único que pierde es el Estado y el único que gana es el privado. ya lo ha ha planteado el presidente en muchas ocasiones cómo se construyeron centros penitenciarios o cómo se construyeron hospitales, en donde todo lo ponía el privado y el gobierno pagaba mensualmente lo que supuestamente representaba la inversión, las intereses y la operación. Nosotros creemos que hay otros esquemas de colaboración con el sector privado en donde si bien los riesgos son conjuntos también las ganancias son conjuntas y hay áreas en donde el Estado pues tiene la prioridad. Entonces, no sé exactamente a qué se refieran con asociaciones público-privadas en el sector petrolero, lo que sí es que nosotros vamos a seguir fortaleciendo a petróleos mexicanos. Gracias. Buenas tardes, doctora. Preguntarle qué mensaje enviaría a las y los consejeros del INE que esta semana determinarán la asignación de diputaciones plurinominales. Estado de Derecho, que se cumpla la Constitución y que se cumpla la ley. Eso es lo que queremos, eso es lo que deben hacer. Es más, no es ni siquiera lo que queramos, es lo que deben hacer. Su deber es ser, tiene que ver con lo que dice la Constitución y lo que dice la ley de procedimientos electorales. Y como lo mostramos ayer, no hay lugar a dudas, es clarísimo. Dice hasta la fórmula que hay que aplicar con todo detalle. Entonces, no tienen por qué cambiar lo que está establecido en la Constitución y en las leyes y lo que han venido haciendo en el 2021. en el 2018, en el 2015. Al respecto, también preguntarle, hoy acude Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, al INE para pedirle a los consejeros corregir la interpretación de la ley y con ello evitar la sobre representación del movimiento. ¿Qué opina al respecto, doctora? A ver, ¿quién le va a creer a Marco Cortés? en la elección, en el proceso electoral, decía que apoyaba a los programas sociales. Terminó la elección y dijo, mentimos. Así lo dijo. Dijo, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con los programas sociales, sociales, pero, pues, la verdad la regamos en decir que estábamos de acuerdo con los programas sociales. En el 2018 yo no veo que él haya dicho algo que tuviera que ver con la asignación de plurinominales o en el 2021. ¿Por qué ahora lo tienen que hacer de manera diferente? ¿Cuál interpretación? A ver si vuelven a poner la ley. ¿Qué es capítulo 3? Artículo 15. Artículo 15, creo que es. Uy, no se ve. El 15 va a regresar. O sea, díganme ustedes qué interpretación hay. Se entiende por votación total emitida la suma de votos depositados en las urnas para, ¿qué dice ahí? Los efectos de la aplicación de la aplicación de la fracción 2 del artículo 54 de la Constitución. En la aplicación de la fracción 2 del artículo 54 para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte deducir la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha votación, los votos emitidos por candidatos independientes y los votos nulos. Para la asignación de diputados en el 16 de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción 2 del artículo segundo de la Constitución, se procederá a la aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura integrada por los siguientes elementos, cociente natural y resto mayor. ¿Cuál interpretación? Tienen que hacer exactamente lo que dice la ley. Esto no tiene ninguna interpretación. Les dice la fórmula que hay que aplicar con todas sus letras. Y como decía ayer, el PAN tiene más diputados de representación proporcional que diputados que ganaron de mayoría porque así está hecha la ley. de representación para la representación proporcional. ¿A qué va a ir Marco Cortés a decir a ver Instituto Nacional Electoral violen la ley en este caso? ¿Cuál interpretación? Esto no está sujeto a interpretaciones a hacer exactamente lo que dice la ley. Gracias. Arturo, Pablo. Sí, muchas gracias doctora, gracias Mario. Doctora, ayer asistimos a la celebración que con motivo de los migrantes llevó a cabo el presidente en el Palacio Nacional. Es muy bonito el reconocimiento, pero en términos mercadológicos, pensando que son nuestros mejores clientes, que son los que más aportan recursos a México, hay muchas cosas que todavía están en el tintero. Vaya, saliendo de esta celebración había gente representante de grupos de migrantes que estaban agradeciendo al presidente todo lo que se ha hecho, todo el esfuerzo. Sin embargo, nos comentaban ya en corto que hay consulados en Estados Unidos, incluso en Canadá, en Toronto, donde no se les ha atendido como se debe y eso es muy preocupante porque sabemos que hay muchos abusos a mujeres, hay acoso a los migrantes, por ejemplo, en Toronto, los llevan a los campos a trabajar, duermen en una especie de bunkers, en hamacas y se alimentan cada vez que llega el capatas y les lleva los alimentos. Esto ya está de conocimiento del consul, sin embargo, no se ha hecho mucho todavía. hay obviamente algunos que trabajan muy bien en Orlando, por ejemplo, el consul se ha preocupado muchísimo por los derechos de los migrantes, incluso de su salud, llevando unidades médicas a lugares donde ellos no pueden salir porque tienen miedo de ser deportados. Esto lo ha platicado, lo ha visto con el nuevo secretario, con Juan Ramón de la Fuente, han platicado de eso y a qué conclusiones han llegado. Sí, más que clientes porque yo creo que está bien que lo comentes como, pero en realidad pues son nuestros hermanos paisanos, paisanas, mexicanos y mexicanas que viven en el exterior que aportan a la economía de México, están cerca de sus familias siempre y además aportan a la economía en el caso de los de Estados Unidos de Estados Unidos. hemos platicado bastante con el nuevo quien va a ocupar el puesto de secretario de Relaciones Exteriores, el canciller a partir del primero de octubre. ya lo vamos a presentar aquí si quieren la idea es que él atienda personalmente. Les voy a dar una primicia no está aquí no sé a ver si no se molesta la persona que va a estar encargada del Instituto de Mexicanos en el exterior es Tatiana Cloutier Tatiana decidió quedarse ella vive en Nuevo León decidió quedarse ahí y ella me dijo a mí lo que me gustaría y lo hemos estado platicando entonces ella nos va a ayudar mucho y la idea es que Juan Ramón de la Fuente el canciller atienda personalmente el tema de los consulados particularmente Estados Unidos y Canadá nos va a ayudar mucho también esta agencia que estamos creando de transformación digital les voy a platicar muchas veces un migrante una migrante un hermano hermana lo que quieren es su acta de nacimiento o tienen necesidad si lamentablemente alguien falleció el acta de defunción y eso es parte de los estados o sea el registro civil está en los estados no está en la federación y a veces el consul o la consul no tiene la relación con los estados de la república para poder resolver un problema que parecería algo trivial entonces parte de lo que vamos a hacer es que el registro civil de los distintos estados pueda tener comunicación para poder resolver no solo lo de los migrantes sino muchos otros temas indispensables para tener bases de datos conjuntas en todo el país entonces temas como esos ya los está viendo el canciller el próximo canciller para poderlo atender pero en efecto tenemos que todavía atender más a nuestros hermanos migrantes el cargo el cargo de Tatiana Cloutier ella se lo sugirió lo platicamos juntas nos queremos mucho con Tatiana además del agradecimiento por todo lo que ha hecho por el movimiento debería estar aquí porque le dije que le iba a anunciar pero bueno dada la pregunta vale la pena comentarlo y ella conoce pues de este tema muchísimo y va a tener la cercanía viviendo en Nuevo León pues de todo lo que tiene que ver con la atención a los mexicanos en el exterior particularmente en Estados Unidos muchas gracias y para Mario Delgado si nos hiciera un comentario acerca de las escuelas de educación media y superior si ya está viendo ese asunto porque había problemas en cuanto a los subsistemas que querían ser desaparecidos en el sexenio que está terminando no por el gobierno del presidente López Obrador sino por ciertos elementos que se encontraban ahí de extracción de la derecha y que intentaban destruir algunos subsistemas de educación tecnológica agropecuaria y del mar ¿ha visto algo de esto Mario? No es lo que estamos bueno tenemos instrucciones de la presidenta electa de hacer una revisión profunda a media superior si casi siempre hablamos de básica o de superior y se nos queda en medio media superior es muy importante porque media superior es donde tenemos el mayor número de abandonos y de exerción entonces la presidenta nos ha instruido a hacer una revisión de los distintos subsistemas también ella hará anuncios importantes en el tema de infraestructura durante su campaña ella anunció 150 acciones en planteles de media superior para ampliar la matrícula que ningún joven se quede sin la posibilidad de estudiar entonces nos ha instruido a hacer una revisión de estos subsistemas para ofrecerles a los jóvenes pues una educación importante educación relevante para ellos que sea que los emocione que los entusiasme estar en la escuela y que no sea una etapa donde pues se desilusionen y abandonen entonces ya en su momento nos haremos que estamos haciendo muchas gracias doctor Aurora Castillejas cambiamos Julia Bonilla de La Razón buenas tardes doctora preguntarle primero una precisión por lo que comentaba de estos preparativos para el programa de salud en casa cuánto personal de médicos y enfermeras está previendo que se va a tener que contratar para el próximo año esa será la primera y ahorita las demás no lo tengo son cerca de 20 mil verdad si mal no recuerdo son alrededor de 20 mil ok gracias y ahora retomando el tema del poder judicial ya se estalla el paro en 28 estados al menos son paros parciales donde bueno pues los trabajadores deciden continuar adelante con los casos urgentes cuál es su comentario al respecto dado que pues argumentan que no ven satisfechas pues sus demandas con el comunicado que habían lanzado el viernes con la reforma que ya bueno con el anteproyecto que ya se prepara en la Cámara de Diputados pues respetamos su su protesta pero no coincidimos está muy claro que se van a respetar todos los derechos laborales todos hay un tema de carrera judicial en uno de los viajes recientes que hice una persona que una mujer que trabaja en el poder judicial me dijo es que qué va a pasar para los que hacemos examen para secretario para todo lo que tiene que ver con un juzgado y eso permanece eso no también lo dice ahí la iniciativa pero ayer salió en la jornada que no sé cuántos casos había de nepotismo es una cosa impresionante yo dije 67 y ahí se habla de miles entonces ahora van a tener oportunidad de ser jueces magistrados y ministros cuando antes pues en realidad era más dedazo que examen y respecto al mismo tema cómo toma este fragmento que destaca hoy la cuenta de la suprema corte de una participación de la ministra norma piña en donde en sus palabras dice que nadie tiene la bola de cristal de lo que ocurrirá en el porvenir y menos aún si no se cuenta con un diagnóstico serio y pormenorizado sobre el significado y la enorme trascendencia de la independencia judicial a ver la independencia del poder judicial así como el ejecutivo logró separar el poder político del poder económico uno de los objetivos de la reforma al poder judicial es que se logre separar en el poder judicial el poder económico del poder de los ministros de los jueces independencia de quién en el momento que un juez sea electo por el pueblo tiene más autonomía que la que tiene ahora porque quién le va a poder decir orientar a una decisión si es electo por el pueblo tiene la fuerza de haber sido electo o que hoy el poder judicial es extraordinario en nuestro país entonces no coincido con la con la presidenta de la suprema corte y también preguntarle es algo que mencionó el presidente en la mañana si usted se sumaría a esto de que pide que los cinco hombres más ricos del país se pronuncien al respecto ¿lo ve necesario también? sí lo escuché lo que dijo en la mañanera dijo no se escuden en el consejo coordinador empresarial sino que digan su opinión de manera individual yo creo que es un cambio muy profundo lo que representa la elección de jueces magistrados y ministros en el país y ministras jueces magistradas es un cambio muy profundo pero se propuso en la campaña o sea no es algo que salió después de la campaña y se dijo pues ahora esto es lo que vamos a hacer sino que se propuso y la gente decidió votar por ello entonces sí es un cambio importante pero el demócrata o la demócrata siempre piensa que la democracia ayuda al fortalecimiento de los sistemas evidentemente hay áreas del gobierno que requieren una verticalidad como es un ejército etcétera pero pero un poder si ya hay democracia en el ejecutivo y en el legislativo ¿por qué no puede haber democracia en el poder judicial? entonces lo que hay que pensar no es qué problema se va a generar no más bien qué bien le va a hacer esto a México y cómo vamos a construir un poder judicial que le responda a la gente y otra pregunta ya relativa al IMS bienestar hace dos meses el IMS había marcado un ultimátum a ver si tienen por ahí la encuesta que sacamos la primera hace como dos meses a ver si la tienen para recordarla del IMS bienestar hace dos meses el IMS marcó un ultimátum a los ocho gobiernos de oposición que pues se estaba dando más bien una prórroga para de aquí a octubre seguir pagando los salarios del personal saber si ya tienen alguna proyección de qué va a pasar en los casos donde los gobiernos decidan no adherirse al esquema en el entendido que creo que Coahuila y Durango ya se adhirieron al IMS bienestar todavía no se adhieren hay pláticas con los gobernadores ya pues en el momento que entre como presidenta constitucional pues ya vamos a platicar con cada uno de los gobernadores y gobernadoras tiene que haber respeto a cada una de las decisiones de las entidades y en la medida que el IMS bienestar pues sea un mejor sistema que el sistema estatal pues la propia gente lo va a pedir pero en la previsión de que estos estados decidan no adherirse estarían dejando como a la deriva ya que se encarguen totalmente de salarios y todo este tema los propios estados o ya lo vamos a ver a partir del 1 de octubre gracias ¿quién sigue? Daniel Rosas gracias doctora por acá buenas tardes algunos temas el primero de ellos aprovechando lo que en la mañana se comentó sobre la política exterior humanista por parte de México quiero preguntarle por un lado si hay algún plan para reforzar entiendo que se le va a dar continuidad continuidad al proyecto pero si hay algo que deba reforzarse desde su punto de vista un poquito propuesto de lo que decía Arturo y si además en este tema de política exterior le merece algún comentario el hecho de que el presidente argentino Javier Milei haya pues decidido o cancelado su visita a México la primera es sobre ¿qué perdón? sobre la política exterior humanista hoy presentó Alicia Barsen en la conferencia de la mañana un balance habló pues de de la buena representación con Estados Unidos de cómo se han hecho esfuerzos hacia el sur para el tema migratorio por ejemplo con Venezuela para hacer un tránsito ordenado y bueno al respecto entiendo que se le dará continuidad pero quiero saber si además hay algo usted ha dicho si la continuidad pero somos personas diferentes gobernadores diferentes si habrá algo que deberá reforzarse o cambiarse sí que ya dedicamos un día a hablar en particular sobre política exterior invito a a Juan Ramón de la Fuente para mí la política exterior del presidente López Obrador es un timbre de orgullo en su relación con nuestro vecino del norte que es de respeto de colaboración de iguales no de subordinación pero al mismo tiempo de una gran comunicación y con todos los países igual y ahí en donde ha habido problemas se ha sido igual con mucha fortaleza el rescate que se hizo en su momento de Evo Morales o el rompimiento de relaciones con Ecuador por haber invadido la soberanía de México o en el caso de Perú entonces yo creo que se ha recuperado la esencia de la política exterior en México se pasó del plan Mérida que era de subordinación al acuerdo bicentenario que es muy distinto con mesas de alto nivel que platican sobre los distintos temas desde narcotráfico fentanilo hasta migración hasta cuestiones de comercio entonces eso es lo que nosotros vamos a seguir y además está plasmado en la constitución afortunadamente y muy claramente cuáles son los lineamientos de política exterior y la doctrina Estrada que es un timbre de orgullo en general para nuestro país lo que pasa es que antes era como decía el presidente en la época cuando yo era joven así decían yo en los mítines fíjense en el 71 creo ¿en qué año vino Salvador Allende a México que lo trajo Echeverría? 71 porque 73 fue el golpe de estado en Chile 72 que fue a la universidad de Guadalajara entonces fíjense acababa de pasar el 68 y la represión del 71 y sin embargo viene Salvador Allende que era un símbolo a la universidad de Guadalajara hablarle a los jóvenes que es aquella frase de joven que no la contradicción entre ser joven ¿cómo es la frase? ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica pero entonces la política interior pues era de una represión tremenda y hacia el exterior pues era de reconocimiento de gobiernos como el de Salvador Allende hoy es distinto la política interior tiene que ver también con la política exterior sin intervencionismo sino de construcción de la paz y de respeto a la soberanía ¿qué tanto están sintiendo si al final del día Estados Unidos no comunica a México para que no sean importantes como por ejemplo la discusión de la justicia? sí sirven porque hay muchas cosas en las que se colabora y ahí donde no se está de acuerdo pues también se hace público fíjense ahí también cambió antes todo era cerrado oscuro se simulaba y ahora se ponen de acuerdo y al mismo tiempo se dicen esto no estoy de acuerdo y quiero que me informes y eso es muy sano ¿te lo parecía que no se lo hicieron? no no hay mucho respeto en muchos temas de Estados Unidos hacia México y habrá otros en donde no se está de acuerdo y se pone sobre la mesa y es también defensa de la soberanía y al mismo tiempo abrir aquellas cosas en las que no se está de acuerdo y eso es muy sano para la relación doctora sobre ese tema ¿quiere que hagamos un paréntesis? ahorita lo ponemos si quieres termina sí rapidísimo otros sobre la reunión que tuvo con Rogelio Ramírez de la ONU nos comentaba usted que le ofreció un balance en materia económica quiero preguntarle el balance finalmente cómo quedó y evidentemente qué previsiones tiene usted de la economía mexicana a partir de que usted inicie su gobierno y no sé si le merecía algún comentario la cancelación que hizo Javier Milei de la visita a México pues es su decisión ahí sí sin comentarios en general la situación económica del país es muy buena por supuesto que hay temas somos una economía global tenemos un mercado muy importante con Estados Unidos cuando hay asuntos internacionales afectan a nuestro país a diferencia de otros momentos la economía mexicana está muy sólida por su mercado interno y por las inversiones también que están llegando el aumento salarial ha sido muy importante los programas del bienestar entonces la disminución de la pobreza la disminución de las desigualdades entonces vemos un muy buen panorama para el 2025 pero queremos hay que ver cómo cierra el déficit este año que también hay que sé que el presidente está tomando sus previsiones entonces ni vamos a endeudar al país yo siempre dije va a haber una relación razonable entre PIB y deuda y no vamos a endeudar irresponsablemente al país vamos a mantener las condiciones macroeconómicas la autonomía del Banco de México y al mismo tiempo seguir fortaleciendo la economía de nuestro país Finalmente doctora sobre bueno saber si tiene alguna respuesta a los colectivos de madres buscadoras que están en el Zócalo desde hace dos días que han solicitado reunirse con usted o un acercamiento con usted y a propósito de lo que va a hablar ahorita de la reforma judicial digo de la sobre representación entiendo que el argumento de la oposición más bien es lo que usted comentaba el día de ayer que ellos buscan que ellos manejan todavía el tema de la coalición y usted explicaba ayer que el PRI hizo una modificación a la ley para quitar la palabra coalición y que quedará solamente partidos a lo mejor valdría la pena resaltar esa última parte con base en la ley si lo tienen detectado que hagan exactamente lo que hicieron en el 21 y lo que hicieron en el 18 si ya lo hicieron bajo qué argumento lo van a cambiar partido es partido coalición es coalición y además uno vota ahora por partido antes si se acuerdan en el 2006 las coaliciones eran a través de convenios y venía el logotipo de la coalición ahora se vota por partido Mario sabe más de esto ¿quieres contar algo? pues es lo que dice la presidenta la ley está muy clara o sea no admite interpretaciones a contentillo o a partir de los resultados se tiene que respetar la voluntad del pueblo no es una sorpresa lo que estamos viviendo la doctora Sheinbaum hizo campaña pidiéndole al pueblo de México ser la primera presidenta en la historia de este país pero además que le diera la mayoría en el congreso para llevar a cabo una serie de reformas primero las 20 planteadas por el presidente más la agenda que la doctora Sheinbaum está proponiendo y la gente votó por eso entonces el pedir que se viole la constitución porque a unos no les gusta pues es algo impensable sería vulnerar nuestra democracia y la otra es ¿por qué le tienen miedo a la mayoría de Morena? ya tuvimos la mayoría y ahí están las reformas que se hicieron todas en favor de la gente los nuevos derechos sociales el que la corrupción sea un delito grave el presidente mandó una iniciativa para quitar la inmunidad al presidente que pudiera ser juzgado se quitaron las pensiones a expresidentes y todas las reformas que le han caído muy bien a nuestro país ¿qué hicieron las mayorías del PRI y del PAN? pues entre otras cosas la reforma energética entreguista el FOBAPROA en fin tantos reformas que fueron en contra del pueblo de México entonces las reformas que se están planteando pues siempre van a ser un beneficio de la gente no se puede violar la constitución porque entonces entraríamos en la anarquía total que es lo que les gusta a los empresarios más faltó que dijeran a ver empresas como ¿cuántos diputados crees que deberíamos de tener? aquí en una democracia el pueblo manda y el pueblo fue muy claro muy contundente en la votación del 2 de junio y es lo que estamos pidiendo que se respete la segunda creo que es de quien está de acuerdo en la reforma y que se elijan los la que sigue ahí está ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la suprema corte? por elección del pueblo de México 68% de acuerdo a la encuesta de las heras 75% de acuerdo a ENCOR y la comisión de encuestas de Morena 75% por la cámara de senadores 25% 21% y 18% y esto fue hace dos meses la gente sabe por lo que votó y sabe por qué lo hace porque hay esta idea de que se manipula al pueblo nosotros no estamos de acuerdo con eso yo me acuerdo en los mítines quien me acompañó me preguntaba ¿cómo es el poder judicial? y antes de que acabara ya venía la respuesta ¿hay corrupción? no hay corrupción y la gente contestaba pero eso es la cotidianidad de de lo que vive el pueblo de México entonces hay una mayoría que dice pero una mayoría muy importante más de los que votaron por mí 75% en el caso de la encuesta de ENCOR por nosotros votó el casi 60% no porque es representativo una encuesta de 1200 personas a nivel nacional lo que te dice es lo que piensa todos los mayores de 17 años los de 18 años y más es representativo ahí está muy claro ¿no? ministros de la Suprema Corte no creo que haya confusión en decir ministros de la Suprema Corte ya nos tocará atenderlos ya cuando entremos al gobierno a ver algunos más acá vamos ahora sí vamos a recuperar Sonora Power porque ayer no le dimos la palabra gracias presidenta bueno varios temas mire me llamó mucho la atención sobre esta discusión que hay sobre el tema de la sobre representación supuesta una amplia una amplia reflexión que hace yo creo que debe ser del PRI todavía Eduardo Andrade que era senador y diputado federal en su momento y que él dice que en apego a la verdad la razón está del lado de ustedes es una amplia disertación que él presenta en Twitter en respuesta a una carta que presentó por ahí Lorenzo Córdoba sería muy interesante que la retomaran porque el tema es que hay voces fuertes al interior del partido revolucionario institucional que dice al final de su reflexión que si bien tiene muchos amigos que son de los abajo firmantes él citando a Platón dice yo soy más amigo de la verdad y la verdad es esa que las fórmulas y lo que dice la constitución les dan la razón a ustedes creo que es muy importante y bueno ese es el tema de fondo pero el tema evidentemente que está detrás es el asunto de la elección de los ministros y los jueces y los magistrados en este sentido el presidente hace un par de semanas emitió ya una opinión hablando de la necesidad de que bueno una cosa es el poder judicial de la federación ¿qué pasa con los estados? porque hay una cuestión importante aquí mire el 80% de los delitos que se cometen en el fuero común solamente el 20% son delitos federales y evidentemente los delitos del fuero común son los que nos afectan a los ciudadanos de manera directa los homicidios los robos la violencia intrafamiliar entre algunos otros mi pregunta doctora en particular es si usted está de acuerdo con que después de que se termine con esta discusión de lo que es la reforma al poder judicial de la federación se tenga que pasar también a los estados ya viene en la propuesta ya viene en la propuesta viene y en los transitorios de que tienen hasta el 2027 los estados para hacer lo propio y modificar sus constituciones y en este sentido también hay otra discusión lo planteaba el compañero hace un momento una cosa son los jueces pero y qué tal con los ministerios públicos y los fiscales yo hace algunos un par de meses le comentaba este tema al presidente en Estados Unidos elige por ejemplo a los fiscales de distrito a los jueces locales si estarían ustedes en apertura de que también se eligiera por voto directo justamente pues a los ministerios públicos a los fiscales de los estados al fiscal general de la república porque creo que es la otra parte de la administración de justas vamos a empezar con poder judicial y luego en diálogos por la transformación se hizo una propuesta integral que no viene lo de la elección en el caso de ministerios públicos de las fiscalías pero si viene la integración de varias propuestas para un sistema de justicia que ya tendría que ser una siguiente etapa un tema totalmente distinto doctora me llamó me gustó mucho su mensaje debo decir el jueves pasado y me llamaba mucho la atención la parte donde usted habla primero de defender el legado o los legados del presidente Andrés Manuel López Obrador porque bueno usted reflexionaba que hicieran voces en la oposición que usted negara o renegara del presidente López Obrador y usted dijo bueno que desde su punto de vista es el mejor presidente en la historia de nuestro país yo quisiera que nos diera a partir de su reflexión cuáles son los tres principales elementos por ejemplo en materia económica en materia política en materia social cuáles son esos legados que usted defendería a ver yo creo que hay muchas contribuciones del presidente la primera es justamente la separación del poder político del poder económico y tener un gobierno que represente al pueblo de México y es en muchos sentidos no solamente en el fondo del gobierno como ha cambiado el modelo económico que sería la segunda sino también yo digo que el presidente ha recuperado o nos ha recuperado la dignidad y el orgullo a las mexicanas y los mexicanos cuando el presidente habla permanentemente de la grandeza de México de cómo México tiene no solamente las culturas precolombinas sino también pues los grandes héroes él dice no cualquier país tiene Hidalgo un Morelos un Juárez la reforma fue visionaria pero igual la revolución mexicana fue la primera revolución social del siglo XX y lo que logró entonces ese orgullo que pues en todo el periodo neoliberal parecía que la imagen del mexicano era el del flojo el de como si nuestra visión estuviera en otros países lo que quisiéramos era estuviera fuera de México y no está aquí entonces yo diría que son por un lado la separación del poder político y económico un nuevo modelo de desarrollo para el país que podemos detener mucho en ello y la otra es esa dignidad y el orgullo y yo pienso que nos va a tocar seguir con eso pero a mí me va a tocar también sacar el orgullo de ser mujeres porque durante años también a las mujeres se nos dijo tú no puedes tú no tienes derecho tu abuela no tiene derecho a ir a la escuela no tuvo derecho a votar tu bisabuela tu papel es estar en la casa ni se te ocurra ser policía porque eso no es para mujeres o no hables porque no te corresponde a nosotros nos va a tocar seguir defendiendo por eso yo digo es transformación y seguir defendiendo nuestro orgullo como país como mexicanas como mexicanos a nuestros hermanos que viven en Estados Unidos pero también nos va a tocar el reconocimiento de todas las mujeres desde la mujer que vive en los altos de Chiapas que a veces no es reconocida hasta cualquier mujer en nuestro país yo por eso dije en ese discurso es transformación y es tiempo de mujeres porque eso nos identifica y cuando digo llegamos todas es por eso no solamente los cambios jurídicos legales sino lo que significa para nosotros poder acceder y la igualdad entonces si nos va a tocar también elevar el orgullo de ser mujer ese es su principal reto doctora sin duda de hecho en algún artículo que escribí para SDP Noticias hablo de que usted cumple lo que pregona y eso es muy importante en un político finalmente hoy el presidente nos reveló que van el sábado a mi tierra que van a Guaymas en particular y bueno le he puesto el tema en un par de ocasiones creo que es propicio hoy que me respondo un poquito más de lo que está viendo de Guaymas mire le pongo contexto el gobierno del presidente López Obrador ha invertido más o menos 7 mil 800 millones de pesos en la reconstrucción del puerto la infraestructura portuaria del recinto pues el tema de la carretera que también es muy importante y que se vincula bueno como usted sabe a través de la federal 15 hasta Nogales y hacia el sur hacia Sinaloa pero también la carretera que va y se está ampliando justamente hacia Chihuahua temas relevantes ya hay también avanzado el tema del ferrocarril en particular en la conexión hacia Nogales y bueno es evidente que para nosotros para los sonorenses el tema de Guaymas pues es nuestro boleto dorado porque es una de las herramientas de que disponemos para patentar el desarrollo futuro de Sonora no hace mucho creo que hace 15 días hablábamos aquí de que somos la tierra del futuro y así nos queremos nosotros quedar bueno y también ser la tierra del presente y en ese sentido pues se necesita de una apuesta importante de parte de una administración como la que usted va a encabezar presidente le quedan 6 semanas usted entra en escena muy pronto y pues obviamente que la vamos a recibir con mucho entusiasmo por supuesto en Guaymas y naturalmente que usted dijo que su corazón está en Sinaloa pero pues también lo queremos por allá en el noves pero no son vecinos exactamente entonces si nos puede comentar y enviarnos un mensaje a los sonorenses ahora que nos visita ya como presidenta electa sí estamos trabajando en varios proyectos con el gobernador Durazo el plan Sonora tiene mucho potencial y lo que tenemos que desarrollar pues es la infraestructura en Estados Unidos es justamente la zona en donde se están desarrollando los semiconductores entonces Sonora tiene un potencial muy grande para tener este vínculo en la integración económica que existe con Estados Unidos pero nuestro objetivo es el desarrollo tecnológico propio también no solamente la maquila entonces ya en su momento lo vamos a platicar vamos a ampliar la la planta de Puerto Peñasco ya tenemos una parte de eso de hecho ahorita tengo una reunión del tema de energía y la terminación de la carretera hacia Chihuahua que se inicia el próximo año y ya vamos a platicar de lo que significa el plan Sonora ya los dejo porque ya se hizo tarde gracias a todos y a todas gracias Gracias.